Al menos 44.7 millones de españoles, es decir, el 95% de la población, respiran aire con niveles de contaminación superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El informe La calidad del aire en el Estado español durante 2014, publicado por el Grupo Ecologistas en Acción y sobre la base de muestras tomadas en 702 centros de control en 135 áreas diferentes de España, concluye que el tráfico es la causa principal de la contaminación atmosférica. Asimismo, algunas plantas industriales, especialmente las centrales eléctricas, cementeras y plantas químicas, son factores centrales. El informe destaca la importancia de atender este problema, pues la Agencia Europea del Medio Ambiente indica que la contaminación del aire causa 27.000 muertes prematuras en España cada año ante la contaminación del 94% del país. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.